Ok gente, para la siguiente batalla, quiero que pase al frente mi rol y al trasero contra... RGN! ¡Aribles! 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 ¡Conunciado! ¡Tres, dos, uno, haciendo! Yo tengo humildad y no quiero nombrarla, porque eso le falta y a la gente le falta... Mientras no como rata, le encanta, y sé que el que son humildes poseen unos para la falta... ¡Vive! ¡Vive! Pagafantas son que la falta de pagar, en ese cabaret por una puta barata... Dicen loco que la voy a desbaratar, y eso queda poco, como una maniaca... Eres una maniaca y hace como lo hace, yo cojo la base como pocos de la beta, ni se graba receta en una petata... ¡Porque con micrófono no hay pasta, no hay tanta clase! ¡Vive, che! ¡No, tuyo no es una petaca, lo mío es una maqueta, que flipas son las guapas! ¡Viva! 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 si hablamos de calle si pico loco con el loco el tronco en el tronco los negros no me rayes es que ahora que te calles es yo estoy en un ponte de calle con un ponte de calle ni te capiste como ayer tu estuviste y yo ya te calle, yo no falle solamente calles puto viste porque tu fue mejor de lo que no viste creer es un viste que es yo le calle como yo me tiró con el vayer ella me dice loco que no falle la vacuna para el coronavirus de Bayern la vacuna mejor que te calles que yo te corte la luna tienes muchachos que siento el mar que lo estrelles mejor que te calles y que no falle ninguna no fallo ninguna no sobrevive ninguno si vengo a la vacuna tu tienes la vacuna por el porro del pelo con nudo que se suma de mis compadres y de sumar y de sumar no tengo vacuna pero tengo alguna y tú trame la ciudad tu ponte a desembuchar tienes que sumar esta vacuna tu te quedes sumar o sea la chucha la chucha no se ensana si la marea esta chunga oye que coge el altavoz y rapea chunga 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 la marea esta chunga cuando el rn la pea sobre el pumba ¿Quién es mi idea? ¿Quién es mi idea? ¿Se está eliminando una puta?